Gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública en su boletín número 180 sobre el COVID-19 de la República Dominicana muestra los siguientes datos. En las últimas 24 horas fueron procesadas 4.623 muestras PCR. Hasta el momento 425.502 son las muestras en total desde que surgió la pandemia en el país. 40.724 son las muestras por millón de habitantes. 20.19% es la tasa de positividad diaria y la tasa de positividad en las últimas 4 semanas es de 26.48%. Las muestras por primera vez 3.432 y las muestras subconscientes 1.191. Hasta el momento en las últimas 24 horas fueron notificadas 14 defunciones nuevas y las defunciones en total suben a 1.998. La tasa de mortalidad por millón de habitantes es de 191.89% y la tasa de letalidad 1.91%. Hasta el momento han sido notificados 401 trabajadores de la salud positivo para COVID-19 y menores de edad 9.629 y las embarazadas 236. Los casos reportados en las últimas 24 horas son 693 casos activos 24.418 total acumulados desde que empezó la pandemia en el país suman 104.803 hasta el momento se han recuperado de la enfermedad 78.387. Gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones gracias y nos vamos a ver en un próximo video.